1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4 1, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 1, 2, 3 2, 3, 4 2, 2, 3 1, 2, 3, 4 Caminando por la cuerda floja Solo debajo 1, 2, 3, 4 Caminando por la cuerda floja 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 Hoy he amanecido con algo que no aguanto más No puedo soportarlo un momento más Masturbación Hoy he amanecido con algo que no aguanto más No puedo soportarlo un momento más Es un anismo, señor Hoy he amanecido con el calzoncillo mojado Toda la cama empapada Y es hora de ir Y es hora de ir ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde más si no a troca? Aunque ese momento me no troca Y ver ese mundo de paredes y paredes y escaleras y lucen Y en las que se abren y quiero irme a troca Yo nunca he ido a troca Luisa, ¿dónde estás? Hoy te iré a buscar Luisa, no puedo más Dame otra oportunidad Para Marte Hace tanto tiempo que no te he vuelto a encontrar No sé qué es de tu vida No sé dónde estarás Tal vez ya te habrás muerto O aún sigues por ahí Parada en esa esquina Donde te conocí Ven a mi bar Que es muy especial Aquí en mi bar Todos quieren estar Entra a mi bar No lo querrás dejar Como este bar No hay nada igual El animar es muy especial Aquí en mi bar Todos quieren estar Entra a mi bar Entra a mi bar Todos quieren estar Como este bar No hay nada igual Bufia y calatas Te sirve el trago Y si quieres las cachas Al son el regalo Apenas se terminan son renovados Mamás en la mesa Con una propina Parece ayer Que te llamé Y no tenía tu anexo Yo lo busqué Lo conseguí Y pude tener tu anexo Hoy soy feliz Lo tengo aquí Y siempre Por el anexo Porque creo que me la están metiendo ¡La pinga! ¡Pinchulo! 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 Dicen que es una cosa normal Que te tienes que aprender a adaptar Que el futuro no podemos negar Que son cosas de este mundo global ¡Pinchulo! 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 Jaguar Me la paso 20 horas al día ¡Pinchulo! Aunque de 8 horas es la jornada ¡Pinchulo! 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 ¡Nunca he recibido un extra por nada! ¡Pinchulo! Me paseo por internet, por internet, por internet Quiero buscar información y aparece un pichulón Me paseo por internet, por internet, por internet Quiero buscar información y aparece un vaginón Una mujer se culea a un carnero Un huevón que se la chupa a su perro Una gorda que se orgueña las tetas Un enano con tres pingas eretas Un loco que decapita gallina Shakira, te miro y se me estira Se me para Paulina, te veo y se me pina Se me resta Con mi coba, te le enchufaría a todas Sharon Stone, me revientas el cojón Venelo, ven, ven y cógete de mi pene Mi pina Pamela, ven pa' acá y chúpamela La Toya, te juleo por la Toya Te he mirado a escondidas Te he soñado sin sostén Te he pintado con mi verga Sobre sábanas de sedas Has logrado que me corra De tan solo imaginada Como se vería tu cola Ensartada en mi trola Has mamado en pensamientos Has sido mi puta fiel No has cobrado ni un centavo Por todo lo que has tragado Hoy te cojo como sea Te reviento sin dudar Hoy te cacho aunque no quieras Y te tenga que violar Hoy la noche comenzó Kiss Kiss El misionero Ajá The Black Kiss Era Era una tarde de otoño De un verano limeño cualquiera Yo Yo caminaba por el malecón de la herradura Con la brisa del mar en mi rostro Buscando fósforos para prender una chicharra Llegué hasta uno de los bares Y me acerqué a la rocola Puse una moneda y Seleccioné un tema de chabelos Quisiera ser un teletube y nada más Sin tener que estudiar Ni tener que trabajar Cagando al aire libre Y meando en el jardín Sin sentir vergüenza De enseñar mi pipilín ¡Oda! Quisiera ser un teletube y nada más Todo el día calar ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!